Bueno, como les dije en el anterior video, les voy a contar la historia que nos pasó hoy a las chicas, a mi y a todas mis compañeras, menos una o dos, que no quisieron ir, pero yo fui y con mi compañera venía. Bueno, les voy a contar porque no saben ni de qué les estoy hablando. Bueno, les cuento. No me quiero de verdad. Bueno, estábamos en el colegio, yo tengo una compañera que se llama Julieta y Daniela. Y ayer, sí, ayer, fueron al baño y ese día se había cortado la luz. No pasó nada. Y dicen, antes de que se corte la luz, obvia, había luz en el baño. Escucharon nuevos sonidos y salieron corriendo. Dicen que alguien les hizo shhh. Y nadie les creía en ese momento. Y bueno, ese día se cortó la luz, pero yo voy a la escuela 21, a la de la semana semana. Y tiene tres pisos en la escuela. El de abajo, el del medio y el de arriba. Y yo y mis compañeros estamos en el del medio. Y solamente en el piso del medio, supuestamente, se cortó la luz. O en el de abajo y en el del medio, no sé. Pero la cosa es que en el piso del medio también se cortó toda la luz. Pero no pasó nada. Es normal eso. Bueno, y pero hoy, no sé de lo que me pasó, me cagué toda. No veía la hora de llegar. No, mentira. Bueno, y agarramos y nadie le había creído a Daniela y a Julieta. Pero... Bueno, eh... nos agarramos y nadie le creía. Pero hoy, entró en la baña y unas chicas, pero no de nuestro grado, sino de otro grado. Y entraron blablabla, yo sé. Dicen que también escucharon el grado, tú ves. Y después van mis compañeras. No, eh... Todas. Si no, dos o tres. Creo que Macarena y no sé qué. Va, yo les hablo como si los conocieran, pero ustedes sí los conocen. Bueno, entonces, dos compañeras mías. Y la verdad, hay muchos ruidos. Bueno, bueno, debe ser del baño de arriba o de abajo. Pero la cosa es que de abajo no puede venir un ruido. Y de arriba, eh... ¿qué más ruido? O sea, estamos en el baño y arriba no está el baño, si no está un poquito más para allá. Y el de varones no está un poco arriba. ¿Entienden? Entonces... Y después vamos todas juntas. Primero. Fuemos todas juntas. Y alguien nos hizo shhhhhh. Y dijimos, bueno, no es nada, debe ser a cualquier. Igual salimos gritando y corriendo. Y bueno. No puedo, lo volvimos a entrar varias veces y también nos hacía como que nos quería hablar o algo así. Bueno. Y después fui yo solo al baño porque pensé que Ainara y Julieta, son dos compañeras mías, fueron al baño. Estábamos en clase de inglés. Pero no. Ellos habían bajado para dirección porque no sé qué papeles tenían que llevar que les había dicho la señora. Y bueno, yo agarro y estoy en la puerta del baño. Y no lo... Y yo escuché a alguien hablar, ¿entendés? Y yo, Ainara, escuché un voz. Y como que alguien me respondió, pero no entendí lo que me respondió. Yo entré y no había nadie. Me cagué las patas. Quiero salir y la puerta se cerró y salí cagando. No, casi me muero. Y después mi compañera entró y la puerta se... ¡PUM! Se cerró sola. Pues lo que Daniela me dijo. Daniela... no sé qué me dijo. Y bueno. Y después entramos con Sofía, yo, Sofía y Daniela Fernández. Porque está Daniela Agareí y Daniela Fernández. Y entramos yo, Sofía y Daniela Fernández. Entramos y como que alguien cerró la puerta. como que alguien... como que alguien cerró la puerta. Se sintió el señor de la puerta Eh, sí. Entró Candela Malta y... no sé. No me acuerdo. Y bueno, dicen que había una sombra. Y también salieron cagando. Las maestras no nos creían. Pero todas las mismas. No solamente las de mi grado, sino una de sexto y creo que también una de tercero mal. Y bueno. Y la cosa es que después también entré yo, no sé con quién más. Y Ainara había entrado antes. Y no estaba inundado el piso. Y no había entrado nadie para que abra las canillas y para que se inundé. Y bueno, lo peor es que yo y no sé qué más volvemos a entrar y el piso está casi... bueno, no, todo. Sino un poco inundado, ¿entendés? Y nadie había entrado a abrir las canillas o... o nada. ¿Entendés? Así. Ay, lo que me pasa a mí es que... por ahí les hablo a ustedes como si fueran una persona sola, como que vos que estás detrás de la pantalla, te hablo a vos sola. No dicen, porque vos crees que... yo fue. Jejeje. Bum. Eaaah. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Y bueno. Eso era. Nada más. Y bueno, amigos. Amigos de cualquier que no hay otra cosa. Nos vamos con una canción de... para un... para ver, eh. Escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Escúchenlo, escúchenlo. A ver, yo le voy a cantar un pedacito de una canción Y ustedes en el comentario abajo Me tienen que decir Me dejan un comentario y me tienen que decir Que canción es Y ustedes me dicen que quieren Y yo por ahí se los puedo cumplir Si por ahí le quieren mandar un saludo a alguien Que no sé, algo Ven, cause you're my angel sent from above Baby you can do no wrong My money is yours Give you a little more because I love you Love you With me, girl, is where you belong Bueno, con eso está suficiente Dime, ¿qué canción es? En su comentario Digo Déjenme su comentario y díganme ¿Qué canción de Justin Bieber es? ¿Cuál es? Decímelo De como que tenía que parar la cámara con la mami, ¿no? Bueno Chao, chao, loco, chao Ajá Me miraron con la mami Espera vos ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué me miras? Ah, como le digo a mi compañera Love me, love me, love me No, 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 no No, no, no Bye